Tiene que haber una reacción de todo el bloque defensivo de Antioquia para recuperar. Le pega Sánchez, levanta el pano del primer palo, ¡gol de Norte! ¡De Norte de Santander, gol de Norte! ¡Gol de Norte! ¡Gol de Camargo! ¡Cabezazo sobre el primer sector! Pero solito dejaron cabecear, error defensivo, solo cabeceo, nada tenía que ver. Nada tenía que ver el Garqueo, tampoco dejaron cabecear solo en 5.50. Y dos tiene Norte, uno tiene Antioquia y es campeón. Hasta nueve. Minuto 21, un tiro de esquina lanzado al primer palo. Jugador Schneider-Buritica, allí les cabeceó Charles Camargo. Dos por uno, Minuto 22. Y la fiesta seguramente es en Cúcuta. a esta hora en Bogotá que está prendiendo la fiesta Jorge Eliezer que maniobra la Echel es Camargo que inteligencia minutos Norte es el campeón y me dijo Papo claramente tiene que tener una reacción el bosque de Benzema pero que reacción tan pobre parados todos en la barba de todos le metió el cabezazo Camargo librecito limpiecito y ahora hay que hacerle tres a Norte para ser campeón hay que hacerle dos goles más no dos goles más hay que hacerle dos golcitos más complicada la cosa porque ahora Noricho Norte está dando en este momento está en este momento ganando el partido dos a una y está en este momento tres goles para ganar al equipo antioqueño cosa que me parece muy complicada frente a un equipo de Norte que mete más gente se abroquea la bien contra golpea bien y no le ha dado mentiras está haciendo todos los méritos para ser campeón el conjunto bueno se fue se fue politica ingresó Lara un delantero volante por delantero se dio cuenta Camargo ni siquiera tuvo que hacer un esfuerzo para buscar esa pelota ni siquiera se levantó simplemente la cabeceó y al fondo va a cobrar una pelota quieta la gente de Antioquia falta sobre la portería de Mosquera mi padre decía las últimas mismo son las esperanzas son las últimas que se pierden y los partidos duran 90 minutos y hay tiempo y hay tiempo que es lo importante 23 le pegaron a Maranal Dios mío ay Dios mío casi casi les juro que casi que lo canto yo también ya lo iba a cantar ya lo iba a cantar le pegó bien de todas maneras vamos Antioquia emocionados aquí está que lo iba a cantar